Como un amigo entré a tu vida una vez Con la esperanza de que un día te fijaras en mi Si nada cambio mi amistad sin ser a mi Sin darme cuenta un día mi vida te pertenece a ti Y hoy no puedo no mirarte como amigo Ya no puedo no prefiero el castigo de perderte Que verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada, tu decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tu decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Y así suenan los alameños de la sierra Y hoy no puedo no mirarte como amigo ya no puedo no Prefiero el castigo de perderte Que verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada, tu decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tu decides todo o nada Si me dejas o nada, si me dejas o me amas Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tu decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas No, 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 no Un tiempo fue en campesino, y desde muy niña, que me enseñó siempre. ¡Que me hacía amor! Pero todo era triste, mi vida por eso, que hay que cambiar Me convirtí en traficar, que quiero ayudar, que el hombre es famoso Pero he cambiado las cosas, la vida es odiosa, soy poderoso Hoy yo no he trabajado, allá por Rural y por Zacatecas Gracias por ver el video Puro de la merda, puro de los amigos, viejo Así hacemos el lecho Y acá el lecho vive donde mismo Esa cárcel de verdad Así algo no sé Fue su prisionero Él no puede aguantar No hay que estar Con mi compañero Bueno, bueno, bueno ¡Vale, Diego! ¡Vairo! ¡Vale, Diego! Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Sofumar esta agua Antiguo esta agua Y cuando estoy con mi piel Porque me hagan a ellos Para estar allí Y que me hagan a ellos Y que me hagan a ellos Otro peor Otro peor Otro peor Otro peor Otro peor Tanta no llame de espino Que rancho querido Que medio no se ve Es el anuncio de la paz Tengo tantas ganas Te voy a ir de nuevo a ver Paso por ti Mi caballel sillado Me está esperando ya Mi vida te la dejo Y mi corazón se va Mi caballel sillado Me está esperando ya Mi vida te la dejo Y mi corazón se va Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Cuando me encuentre lejos Mi corazón se va Te mandaré un suspiro Que el viento llevará Cuando me encuentre lejos Mi corazón se va Te mandaré un suspiro Que el viento llevará Por medio del dolor Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Cuando me encuentre lejos Mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro Que el viento llevará Cuando me encuentre lejos Mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro Que el viento llevará Por medio del dolor Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Ok, vamos a seguirle por más música a la misma de la sierra por acá, pariente Por acá, en la grabación Llorar, llorar Es mi único consuelo al recordar de mi temprana vida Por Dios te haré Ya se está llegando la hora dentro del momento en que te he de abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas de parar Se acerca ya La hora de mi partida Y el cruel momento en que te he de abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado No hay que recordar de lo pasado Es mi único consuelo al recordar de lo pasado Es más preciso nuestras almas de parar Se acerca ya La hora de mi partida El fue el momento que te de abandonar De Cajariega por acá los viejones muchas oficinas ¿Qué pasó Michelle? Vamos a darle a Chayo ¿Está jugando? ¡Ay! ¡Tres, ay! ¡Arriba! ¡Va! ¡A la gana! ¡A la gana! Ay, Chayita de mi vida Es dueña de mi corazón Como sabes que te quiero Y te vales la ocasión Cuando yo me muera Chayo Tú me llevas a enterar Y en el camino te arriendan Y te pones a llorar Como que te vas Como que te vienes, ayito A la media vuelta Y me das un besito Como que te vas Como que te vienes, repaso A la media vuelta Y me das un abrazo Y me das un besito Y que eran negros Y que eran negros Y me mataban Y que eran dos Hermosos ojos Y que los caballos Me miraban Como que te vas Como que te vienes, Chayito A la media vuelta Y me das un besito Como que te vas Como que te vienes, repaso A la media vuelta Y me das un abrazo Como que te vienes, repaso Y que no me Доrial Amigos de la Sierra Corriendo y caminando Compariente, Microbio ¿Dónde estás? Perdido Vamos a seguirle por acá a los medios de la sierra Pues con mucho gusto, muchas gracias por la invitación A los graduados A todos, mi compa Sergio A todos sus clientes por acá Las viejas, vamos a seguirle pariente Cierro Ok, vamos a mandar por mucho gusto Por acá gente al caer acá De las composiciones de un servidor por acá Ahora con mi compa, con tuba, por ahí mi compa Chalinello Grabado para levemente film Si dice más o menos así Pariente ¡Suscríbete! Que miran las caravanas tripulando por la sierra Todos vestidos de negro Parecen gente al caer acá Llevan los rostros bien tapados Y en los vieranos son soldados Son gente del MZ Unos protegen al señor Otros protegen bien su tierra Son hombres especializados para asuntos de la guerra Son hombres especializados para asuntos de la guerra Llevan un calibre 50 Otros un cortito norinco Otros un cortito norinco Por si acaso hay problema ¡Élale ceremony! ¡Élale! ¡Élale chalinello Ha habido bajas también altas y también ha habido acuerdos Hemos recorrido la sierra y dormido en agujero El gobierno nos ha buscado Y tampoco nos ha encontrado, sabemos que son muy perros Hemos tenido enfrentamientos en Sonora y Sinaloa De Baria nos hemos salvado, sabemos bien de las cosas Entrenamos en los barrancos, sabemos apuntar al blanco en el pecho y en la chompa Música Porque con mucho gusto por ahí quedamos gente al caída por acá a la meños de la sierra para leve fin Ánimo Palabras bonitas no puedo encontrar Porque eres tan linda sin exagerar No puedo comparar tu bella sonrisa y esos negros ojos que a mi me hipnotizan Tu pelo tan largo, color azabache Que basta con verlo para querer tocarlo Tus labios tan rojos como una manzana que quiero besarlo toda la semana Mi bella princesa Eres tan preciosa Eres tan preciosa Que no hay otra igual Tu bella silueta Eres tan genial Con nada del mundo Te puedo igualar Eres tan sencilla Y tan natural Y tan natural Mi bella princesa Tú me vuelves loco Me quedo impactado Al verte a los ojos Con esa mirada Mi mente se aloca Y mientras las ganas De besar tu boca Y así es mamacita A la meños de la sierra Tiquitín La naturaleza Con diez se sacó Te hizo tan perfecta Creo que se pasó Tu genio y carácter Tu forma de ser Son tus cualidades Hermosa mujer Quedé yo enamorando Yo de tu hermosura Quisiera bajarte Estrellas y la luna Llevarte hasta el cielo Y andar entre nubes Ya vives en mi Eso no lo dudes Eres tan preciosa Que no hay otra igual Tu bella silueta Eres tan genial Con nada del mundo Te puedo igualar Eres tan sencilla Y tan natural Mi bella princesa Tú me vuelves loco Me quedo impactado Al verte a los ojos Con esa mirada Mi mente se aloca Y mientras las ganas De besar tu boca No es que no te quiera Si ya No te sigo besando No te sigo besando No es que no te quiera Si ya No te sigo besando La cruz No pesa Lo que cala Son los tiros Cariño santo Cariño santo Ya no me dejo Aunque me griten Aunque me griten Que ya me estás Que ya me estás Que ya me estás Acabando Las balas perdidas Me ganó Siempre en mi pecho Las balas perdidas Me ganó Siempre en mi pecho Pero Tus besos Me inyectaron Nueva vida Mala perdida Mala perdida Viana y el Mauser Que no sé tanto Que ya te extraño Para acabar Para acabar Para acabar Con mi vida Las balas perdidas Pegaron Pegaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas Pegaron Pegaron Siempre en mi pecho Siempre en mi pecho Siempre en mi pecho Siempre en mi pecho Pero Tus besos Me inyectaron Nueva vida Mala perdida 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 Ok, continuamos, para acá mandamos otra melodía, ahorita volvemos, se llama la que sea pariente de una vez Le va con mucho gusto, dice pariente Voy por el voto, si el trombo fijó No siento pena, ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado, soy de las almas, no llena de hoy Soy de los ojos y al ver si es dolor Y en San Macarcio brindar su amor Y en un contrario yo no le digo Por el amor que un abismo dio Hoy la que sea, muy bien te quedan Si quieres irse, no más se va Hay ventrano, otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' bien se va Let's go Con la que sea, pa' bien venida Si quieres irse, no más se va Hay ventrano, otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' bien se va Ahí volvemos ahorita A ver cómo sale, la pidieron, la comprecemos Ojos y grato por ahí de las grabaciones que tenemos Y dice más o menos así pariente Música 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 Digo a ver si no está yo tocado Música 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 Porque acabo de separarme Música Ojos y grato Vengan a ver si no está yo tocado Vengan a ver si no está yo tocado Música Música Porque me estoy aceptando Ay que aún me voy Música Música Si se han de quedar llorando Música Ojos y grato Yo pa' que nací Música Música Ojos y grato Música Música Vengan a verte Música Vengan a verte Música 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 Porque me estoy aceptando Al cabo de mi voz Música Si se han de quedar llorando Música Música Ojos y grato No pa' que nací Música Hay que dar unos ojos sin gratos Complaciendo a mis viejones por acá pues Por acá los novios Muchas felicidades Música Ya se pusieron la sona ni modo Va viejo Música No, no sale el truquero Ay Es la muerta ese Treinta cartas Si Vamos a andar por esta melodía con mucho gusto Compa Gabino Trego Un saludo Vamos en medio Por ahí se llama Son habladas Dice Música Por ahí andan contando que dices Que con otro te vas a casar Son habladas Son habladas las que anda diciendo Nadie puede ocupar Ni lugar Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tu ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mi Música Todos dicen que andando solito es muy fácil gozar del amor Dime cuanto me cuestan tus besos Nada mas no me pidas fiado Música 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 Cuando voy por las noches a verte Te me escondes no quieres salir Tienes miedo que yo te reclame Pues que quieres hacerme sufrir Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tu ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mi Música Música Todos dicen que andando solito es muy fácil gozar del amor Dime cuanto me cuestan tus besos Nada mas no me pidas fiado Música Ahí quedamos con mucho cariño Por ahí quedaron las habladas salameños de la sierra Corriendo y caminando Con pa veinticinco Música 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 ¡Vamos a dar! ¡Sí! ¡Vamos a dar! Esos regalos que yo te traigo y no te olvides que te amo yo ¡Vamos a dar! 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 Ok, pues ya iniciamos Ya anda bailando la gente con mucho gusto Por ahí quedamos con... Traigo nieve de sabores Pa' brindarle a mis amigos En esta bolsa de cuero No nada más traigo un kilo Traigo en la troca una piedra Que alcanza pa' divertirnos A pesar de tener siempre El carro que más me agrade Para no quemar terreno Mejor me voy por el aire Cuando voy sobre el negocio No me gusta que me falle Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que diga el pan primo Que no conozcan mi firma Ni tampoco Donde vivo Donde vivo Y ahí le va toda la raza Pariente Del taller El cachondo viejo Amigos tengo en mi tierra Los que dicen que me quieren Los que dicen que me quieren Si no voy a visitarnos Que no se me desesperen Cuando menos lo imagine Allá en mi pueblo Allá en mi pueblo me tienen No se me pegan los ojos Cuando me toca la banda Hasta seis días seguidos Me llevo en una parranda Llegan los incomparables Y dicen primo Usted manda Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que diga el pan primo Que no conozcan mi firma Ni tampoco Donde vivo Der気候 Que no conozcan mi firma Que no conozcan mi ir El instante Donde andaba el này ¿Dónde andaba el pror uthe? No ni educación Dice la muerta Señores, pido permiso Pa' cantar ese jodido Lo que le pasó a un troquero En la sierra que se rió Al cruzar la guardarraya De Coahuil y Laino de Bolión A una joven muy hermosa El troquero levantó Es aquellas lucesitas Que se vi pisan allá Es el rancho de mis padres Allí me voy a bajar A los tres o cuatro días El troquero regresó Seré como en aquel rancho Y por ella me montó Ya con esa me despido Esta es una historia cierta Lo que le pasó a un troquero Que le viola A una muerta Ahí quedó con mucho gusto Como señaló un saludo Te grabo que sí Nosotros vamos a lanzar Así como lo metamos en el Guayabo Ahorita sale viejón Ya empezamos tan temprano Eso es todo Eso es todo Ahí cargó un bote Ahí alguien por ahí Botecito La ametralladora ¿Cuándo nos vamos, pariente? Pacón Pagorras dice así ¿Cuándo nos vamos, pariente? Por venir a ver tu casa Tuve que cruzar veredad Si no puedes hoy, mañana Me avisas cuando puedas Pídame a cuándo estoy mal A saludos Que me quieras Entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas No ves Si te casas tú conmigo Hasta de princesa sube O si no te meto un tiro No más pa' que no lo llores Mi palabra de hombre Que jamás Me rajo Que me den Pa' arriba Que me den Pa' abajo Y no más Por eso voy a echar Me un trago Yo jamás Me asustaré De las cosas Que hago Ahora vamos, parra Copa Tito Entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas Si te casas tú conmigo Hasta de princesa sube O si no te meto un tiro No más pa' que no lo doy Mi palabra de hombre Que jamás Me rajo Que me den Pa' arriba Que me den Pa' abajo Y no más Por eso voy a echar Me un trago Yo jamás Me asustaré De las cosas Que hago Con permiso A los pelos Ponteros Saludote A mi compa Irme Que por acá Anda el viejo Puro amigo Empezamos La Josefina Mi compa Rosa Mi compa De las cosas De las cosas Andale, caballo abierto, sácame de este aleján Ay, me toco la voz de Farroso, por la mía de la Sierra, vieja Para ver las cosas de pena, que se la van a llevar Un poquito más grave el bajo Que bonita es concepida Cuando se sale a pasear ¡Vámonos, vecinos! ¡Vámonos, viejos! Con su boquita resueña Piso blanca, flor de azahar ¡Vámonos, vecinos! ¡Vámonos, vecinos! ¡Vámonos, vecinos! Ya están saliendo las nubes, mamá que quiere llame Así estaba en la mañana cuando te empecé a querer Fue de noche, quizá ya era día, imposible no puedo olvidar Que de besos y abrazos me diste, a quien te ama y no sabes amar Solo un beso pedía de tu boca y el insomnio de aquel gran amor En verdad que yo estaba dormido, en verdad te sentí junto a mi Si mis ojos te miran de cerca, mi alma triste se vuelve a inquietar Y en mis labios yo siento el deseo de ese beso que nunca se da Música Solo un beso pedía de tu boca y el insomnio de aquel gran amor En verdad que yo estaba dormido, en verdad te sentí junto a mi Música Si mis ojos te miran de cerca, mi alma triste se vuelve a inquietar Y en mis labios yo siento el deseo de ese beso que nunca se da Música 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 No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Música Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Música Música Tal vez estabas delirando, tú aún lo sigues pensando Música Música Porque lo que prometiste a ti lo sigo esperando Música 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 Si me hubieras asentado cuando hubieras en la calle Música No hubieras tropezando, tanto le lastima a nadie Música Música Tal vez estabas delirando, tú aún lo sigues pensando Música Música Porque lo que prometiste a ti lo sigo esperando Música 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 y 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 damos inicio por acá la meña de la sierra por acá nuestra grandiosa boda dice las calles de chihuahua y 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